Hoy decidí visitar las Guaranas, pero específicamente el sector de la iglesia, en donde vive Nelson Matías, un hombre que dedica su tiempo libre a la fabricación de aviones a control remoto, así que conozcamos un poco de esto. Él es Nelson Matías, un comerciante de 44 años de edad que le apasiona todo lo relacionado con la aviación. Es por eso que alterna su labor diaria con la fabricación y perfeccionamiento de sus creaciones aéreas. Bueno, nada, desde pequeño sentía inspiración por ello. Siempre que pasaba un avión por el aire y más aquí que estamos en una zona de fumigación, siempre pasan aviones bajos y desde chiquito me llamaba la atención. Ya luego después de grande, entonces vi la oportunidad y me compré un aeromodelo. Luego que compré ese modelo comencé a estudiarlo y comencé a fabricar. Hace ocho años empezó con la invención de estos aviones realizados con materiales reciclables como icopor, láminas de aluminio, madera, entre otros que combinados con su imaginación dan vida a réplicas de aeronaves extraordinarias. Y ahora usted ha perfeccionado la manera de trabajar y sobre todo los modelos que inició trabajando. Cuéntenos del proyecto de ahora. Bueno, ya usted sabe que a medida que pasa el tiempo uno como que se va cansando. Ya los aviones pequeñitos ya esa etapa sentía que había superado y me quise iniciar con algo más grande. Pero siempre pensando en materiales reciclables, reciclables, porque como que uno siente la satisfacción de decir, bueno, lo logré con aquello que encontré por allí. Entonces ya mirándolo de ese modo y con algunos cálculos, claro, de aeronáutica y de aviación, entonces me lancé a lo que es este modelo con un motor de chapeadora, de la que la gente usa para chapear paja de arroz. Y ahí usted empieza a manejarlo con un control para que empiece a volar. Claro, sí, sino el control era obligatorio para todos los aviones. Conocimiento lo adquirí cuando compré el primero y practicando en un simulador. Claro, mucha dedicación y sobre todo mucha paciencia, porque para este deporte se necesita mucha paciencia. ¿Qué ha hecho con los aviones que ha creado? ¿Los ha ido vendiendo o están dispuestos para la persona que de pronto quiera tener algún tipo de colección en su casa o le interese tenerlos? Bueno, lo que he hecho hasta ahora, he vendido unos cuantos, pero no, en realidad no lo he hecho para negocio. Ahora, claro, si me proponen y yo veo la facilidad de que de que convenientemente, económicamente me convenga, pues sí, claro, lo venderíamos, sí. Explíquenos cómo funciona el avión que ha creado. No, los aeromodelos funcionan exactamente como un avión normal. Todos los aviones grandes o pequeños funcionan con los mismos principios. ¿Este avión que usted construyó es una réplica de alguno que ya se puede conocer? Sí, claro. Eso viene siendo una réplica de un Cessna 172. Claro, con alguna modificación, a mi estilo, para facilitar el manejo de él en la pista. ¿Qué tipo de materiales específicamente utilizó para la creación de este? Bueno, material forrado está de coro plás. El chasis o el fuselaje está hecho de aluminio y está empatado con remaches. El tren delantero está hecho de hierro la base y las gomas son de un cochecito de niño. ¿Qué tenemos? Tenemos el motor, como le expliqué, que es de una chapeadora. Y ¿qué tenemos? La hélice sí original, porque yo la construí en madera, pero me di cuenta que la hélice original daba mejor rendimiento. ¿Cuánto tiempo usted gasta para crear un avión como este? Ese avión me llevó 100 horas de trabajo. Dentro de todas las herramientas que puedo encontrar o que pude observar en este taller, es un motor que me causó gran curiosidad. Explíqueme de qué se trata. Bueno, ese motor es un motor que yo, antes de construir este avión, lo conseguí y lo puse a prueba. Entonces, en ese banquito, yo pruebo a ver la potencia que tiene con la hélice, a ver la fuerza de empuje. Entonces, con la fuerza de empuje yo puedo hacer un cálculo a ver de qué tamaño y de qué peso yo puedo hacer un avión. ¿Este avión aguanta un peso en especial o es solamente una réplica que es para sobrevolar? En realidad es para sobrevolar, pero si se ofreciera, podría cargar con 3 o 4 libras. O sea, este. Porque él tiene 18 libras, podría poner con 4 libras más. Aunque quizás se cargaría un poquito, volaría un poquito más lento o tendría más esfuerzo para subir, pero sí, sí soportaría. ¿Qué altura puede alcanzar este avión? La altura va a depender del control. El control viene para más o menos 4.000 pies, un kilómetro más o menos, a la redonda. Y desde la pista de aterrizaje Angelina en Cotubi, yo me despido esperando que todos ustedes hayan disfrutado de la creatividad e ingenio que tiene Nelson Matías para realizar estos aviones. Y si ustedes están interesados en adquirir uno de ellos, pues fácilmente se pueden comunicar con él para tenerlo en su hogar o porque no satisfacer un gusto. Alex, te dejo para que continúes con más información en estudio.